¡Fernando Mantiel, por favor, pase adelante! ¡Perjudíquese en su emiso! ¡Sí, te ven! ¡Sí, te ven! ¡Oye, ¿quién ha acompañado? ¡Los vemos con Leonardo el día de hoy! ¡Ven! Porque el día de hoy es mejor bajar abdominales. Está bien. Muchas personas me preguntan a mí cómo puedo hacer para trabajar mi abdomen si no quiero atrasarme porque me duele la espalda, si no puedo hacer planchas porque no tengo suficiente fuerza. No importa, el día de hoy simplemente con el uso de estos bastones, que puede ser un palo de escoba, no hay ningún problema, usted va a poder trabajar su abdomen sin ningún inconveniente. Estoy aquí con Leonardo, como les decía, entonces vamos a primero explicar lo que es el abdomen. El abdomen no es más que la pared que tenemos delante que permite que nuestro cuerpo se mantenga erguido. Entonces, entre la lumbar y el abdomen, es decir, entre este músculo y este, hace que podamos estar de pie. La principal función del abdomen es esa, permitirnos estar de pie. ¿Por qué voy a usar un bastón? Porque voy a fortalecer mi abdomen buscando que se aísle el músculo y que se mantenga activado. El principal error que cometen las personas es que cuando no trabajan su fuerza abdominal, empiezan a pararse así. Y a medida que pasan los años, empiezan a agacharse cada vez más. Entonces, es muy normal ver personas que cuando uno los ve de pie en la cola del banco, por ejemplo, usted los ve así. Si usted está ahí esperando que pase, pase siguiente. La idea siempre es que los hombros vayan hacia atrás. Y eso va a ser la labor del bastón. Mi bastón lo que voy a permitir a mí es focalizar y enfocar mi abdomen. Estoy aquí, pongo acá, siempre voy a levantar a la altura de mis hombros o arriba, es decir, de los hombros hacia arriba, para que el abdomen se apriete. Vamos a hacer una pequeña prueba. Usted en casa, madre de casa, que está ahí, lo que hacemos es lo siguiente. Usted baje sus manos conmigo. Usted ya tomó su escoba, la desenrolla y tiene su bastón. Fíjese cómo los hombros, cuando yo tengo mis manos abajo, se van hacia adelante. Cuando yo hago esto, automáticamente mi cuerpo me pide irme hacia atrás. Eso significa que la pared abdominal está apretada. Cuando yo aprieto la pared abdominal, ahí empiezo a trabajar. No trabajo el abdomen de manera relajada, siempre aquí. Tócas el abdomen, va a sentir que está un poco duro, va a sentir que está apretado. Entonces, lo que yo hago es, una vez que estoy aquí, voy a activar los músculos abdominales. ¿Cómo los activo? Simplemente dándoles uso. Desde aquí, hago este movimiento. Centro, de nuevo. ¿Cómo tomo aire? Yo inhalo acá, exhalo acá. Súper importante, mis talones y mis pies completamente planos, completamente asentados. Es decir, si yo hago esto y se me levanta el talón, estoy haciéndolo mal. Yo siempre vengo acá, solo giro el tronco. Voy a imaginar que esta parte de aquí se va a arrancar desde la cadera. Regreso al centro. Voy a hacer 10 de un lado y luego 10 del otro. Entonces, a medida que van haciendo, van a ir sintiendo como la pared abdominal comienza a congestionarse. Tomo aire y suelto el aire. Eso. Aprieto. Ese es nuestro primer ejercicio de activación abdominal. Ahora, vamos a complicar un poquitito las cosas, ¿ok? Ahora, siempre recuerden, a la altura de los hombros, las manos. Nunca bajo. Si yo veo que se me están bajando, enseguida protesto y me pongo de pie. Aprieto el abdomen. Aquí, aumento la carga. Me voy hacia atrás y regreso al centro. Importante, si se me levanta la punta del pie, estoy haciéndolo mal. Entonces, yo voy aquí, atrás. Adelante. Atrás. Pues voy a sentir como la parte delantera del abdomen comienza a activarse. Regreso al centro. Hago 10 de un lado y luego 10 del otro lado. Voy hacia atrás lo más que puedo. Eso. Como que me quiero acostar. Siento como la parte abdominal se estira. Perfecto. Entonces, ya tenemos activados los grupos musculares del abdomen. Entonces, ahora voy a darle un poquito más de dificultad, ¿ok? Voy a poner mis manos acá atrás. Voy a sostener el bastón acá. ¿Para qué? Para evitar que se me vaya el cuerpo hacia adelante. Entonces, como ven aquí, cuando yo lo pongo detrás de los hombros, lo que hago es mantenerme erguido. Y aquí, como estoy, voy a hacer este trabajo. Flexiono mis rodillas. Giro. Y regreso. Otra vez. Suelto el aire. Y regreso. Con la pared abdominal completamente apretada. Suelto el aire. Otra vez. Suelto el aire. Otra vez. Suelto el aire. Y aquí mismo, en esta misma posición, voy a aumentar la dificultad. Giro mi cuerpo. Como que quiero ver al otro lado. Exacto. Y lo que hago es, ahí jalo. Y ahí voy a sentir un tirón desde la lumbar hasta las costillas. Y jalo. Lo más que puedo hacia adelante. Eso. Hacia adelante el trabajo. Jalo. Y regreso al centro. Otra vez. Y regreso al centro. Y lo mismo hago por el otro lado. Primero comienzo la activación y luego hago hacia adelante. Ese sería nuestro tercer ejercicio. Vamos. Otro más. Voy a separar. De aquí. Voy a juntar mis manos un poquito más. Voy a subir acá. Mi rodilla. Atrás. Mi rodilla. Importante. Cuando me voy atrás, es la pared abdominal. Yo voy a imaginar que mi caja torácica, que es lo que está acá arriba, se levanta. No voy a hacer esto. No es acostarme. Es levantarme. Como que me están jalando desde el techo, desde atrás, y mis pies están clavados en el suelo. Entonces yo me estiro y aprieto el abdomen. Como aire. Y acá. El público está pidiendo en este momento, en mi trabajo de Cominio Intimana, ayer tengo que comprasar al público, y me han pedido que por favor una basurita te saques de... ¿Acá para Instagram? Ahí está. Sí. ¡Resultado! ¡Resultado! Sáquese la basurita. Entrena como le dije hoy. Come de manera adecuada, lo que puede pasar es simplemente esto. ¿Ya? ¡Ahhh! Ahora, amigo, con el respeto que usted se merece. No, 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 no. Déjame un repito, tengo aquí este palo, porque yo tengo un poco de calor. A ver. ¡Ay, qué bien! Y mi amigo, con el respeto que usted se merece, puede limpiarse la... Tiene que darle las basuritas en la cara. ¡Leo, Leo! Ahí está. ¡Eh, eh, eh! ¡Estás bien! A ti le hice la gente... Pero es que no, no, no. Tenía que preguntarle antes del segmento cómo estaba. Eso es culpa de usted. Dele que estuviera muy bien. Vamos a leer mensajitos a la gente. Nos han enviado desde Quito, Cuenca, Machala... ¡Ja, ja, 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 el trabajo para la isla mocolín nuestros amigos de miami también desde manaví saludos saludos pero lea pues los saludos de palpa jaja y saludos a paja pedro carbo Te saltaste un mensaje en el que decía que querían ver los cuadritos de chino y de chiquilín. También. O sea, pero la verdad es que es al lado de... Es que el programa es muy corto como para... ¿Quién dijo miedo? Vamos, vamos a ver. ¿Quién dijo miedo? Aquí está, vamos a ver. Corre, chiquilín, venga, venga. No, mira, lo hace Nacho. Ya no te haces la camiseta, solo háztela así. El chino también, el chino también. Es que se está preparando para el invierno, chiquilín. Bolito se ríe como que si él tampoco no va a estar en la colada. Ven acá tú. Ven, mira, ven. Ahí está, mira, ahí está. Soy una mujer débil, no tengo fuerza. Ay, ay, lo siento. Vean acá. A ver, párate ahí, Fernando, al lado de Bolito. A ver, ya. ¿Qué tiene Fernando que no tenga Bolito? El cabello. Yo digo que encuentre las siete diferencias. Ya, vamos con la primera diferencia. El cabello. Yo me hice la queratina. Uno es campo y el otro es lácteos. Yo hice la queratina. Yo soy así chorrón como él también. La nariz. Segunda. La nariz. La nariz. Esta es una nariz aguileña y esta es una nariz serrana. Es de la altura. Es de la altura para respirar y con el poco oxígeno. Tercera. La cámara. La cámara. Tercera. La cámara. Él es un camarógrafo y él es un conductor. Ok. Cuarta diferencia. A pesar de que los dos no usan chaquetilla. Tienen buen. El bolito tiene el pecho plano y acá se ven dos pectorales abultaditos. A ver, quinta diferencia. Faltan dos más. Lo del frente, doña Saria. Lo del frente. El canguro. El canguro. Yo tengo uno. A ver. No, no, no. El canguro. El canguro. Yo tengo uno ahí agarrado. Él tiene un cangurón y este es un cangurito. Igual aquí lo voy a hacer. Antes de irnos a corte, aquí hay que dejar diciendo que las chicas están pidiendo que Jorge Heredia en el próximo bloque se quite también la basurita del ojo. Me apongo, me apongo. No hay que ser personas en el corte. Me apongo. Esa cosa es el club. Yo quería decir eso del otro día. Con eso nos vamos a ver. Vamos a ver. Ya volvemos con más el club de la mañana. Ya volvemos con más. Polito, vamos Polito. Vamos Polito. Ya volvemos con más el club de la mañana. Eso Polito. Vaya. Eh, 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 eh. Calladito. Calladito. Ay, eh, 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 eh. Calladito. Calladito.